Muy buenos días, Mr. Frank. Por favor, cuéntanos qué nos traes. ¿Qué tal están sus manos, mis queridas Sonia y Alma? Rocío, pues qué te quiero decir con esto de los fríos y tanta chamba que no nos cuidamos. Ya se me agrietaron un poco, pero como bien lo dijiste, Mr. Frank llegó al rescate en esta sección de Mi Otro Yo. Mr. Frank, ¿qué podemos hacer con la mano agrietada? ¿Qué lo provoca? Lo provoca varios factores, es importante mencionarlo, porque agentes detergentes, productos de limpieza, afecta muchísimo a que las manos se empiecen a agrietar. Pero también puede existir un problema de dermatitis, ¿ok? Y en otros casos también es importante mencionar que puede ser por falta de nutrientes. Entonces yo sí les sugiero que si hay un problema severo, lo consulten con un dermatólogo. Es lo mejor de alguna manera, ¿eh? ¿Cómo puedes notar que ya se está haciendo un problema y para que no se siga? O sea, porque una cosa es sentir las manos resecas, pero ya que se te vuelvan un problema, a lo mejor de despellejamiento o algo así. Así es. Vamos a empezar a ver, yo creo, unas imágenes muy interesantes que tiene preparado nuestra producción, en donde podemos ver precisamente esta afección, que más bien es un síntoma. Y de esta manera podemos darnos cuenta cuando sí empieza a haber el descamamiento de las manos, hay una, inclusive un cambio de pigmentación y evidentemente pues las grietas y las líneas de expresión en las manos empiezan a ser más y más y más evidentes, ¿no? Sabes que este problema yo lo veo muy común allá en el lugar donde yo nací, ¿verdad? De aquel lugarcillo de descender, por allá hace mucho frío y la gran mayoría de la gente, pues desde niños, ¿eh? Traen la grieta ya tan fea y tan fuerte que creo que es hasta incluso difícil de sanar. Sí. Que puede llegar a quedarte de por vida, ¿no? Ahora, lo importante es que no solamente las mujeres sino también los hombres tengan este cuidado porque las manos que son sedosas y las manos que son agradables al tacto siempre dan una muy buena imagen de uno, ¿no? Habla muy bien de que estamos cuidando no solamente nuestro cuerpo sino también nuestra mente y nuestras manos porque es parte de nuestra presentación y el tacto es algo que también nos hace comunicarnos y enamorarnos, ¿no? Claro. ¿Y qué nos puedes recomendar para tener las manos más suaves? ¿Para qué no nos pase esto? Fíjate, es muy importante que cuando ustedes vayan a las farmacias herbolarias, que es donde pueden encontrar estos productos, pregunten por lo que es las semillas de girasol, el ajonjolí y algo muy importante, el omega 3. Esto nos va a ayudar mucho en los componentes de las cremas hidratantes que vamos a ver a continuación. Y en la dieta pueden utilizar también y agregar todo lo que es la vitamina E, es muy importante la linaza y la soya dentro de su alimentación porque de alguna manera también lo que consumimos va a permitir que en la piel empiece a hidratarse y a nutrirse mucho más las manos. Y agua yo creo, ¿no? Tomar mucha agua. Eso es basiquísimo. Ok. Ahora, muchas veces tenemos pues la típica mascarilla para el cuidado del rostro, pero pues también creo que debe existir, o que existe, claro, la mascarilla para el cuidado de las manos. Pues fíjate qué es lo que vamos a hacer ahora. Voy a querer... Ay, mira, me van a papachar. Fíjate qué bonito. Este scrub es de Jafra, me encanta porque es a base de aguacate. Y vamos a hacer este ejercicio gestual maravilloso, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto es? ¿Es un exfoliante o qué? Es un exfoliante, exactamente. Este exfoliante, ¿qué es lo que va a hacer? Retirar la célula muerta. Y entonces al mismo tiempo va a penetrar todos los productos como es el omega 3, vitamina E, inclusive las semillas de girasol también son extraordinarias. Pero hay que tener algo muy en cuenta, los aceites esenciales es lo que ustedes deben de preguntar a su dermatólogo o al herbolario que vayan a consultar, que tenga estas esencias esenciales. Qué rico. Aceites esenciales. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre una crema humectante y una hidratante? Una crema humectante generalmente está perfilada más hacia el rostro y las hidratantes mucho más hacia las manos. Pero las dos contienen bastantes aceites esenciales y sobre todo glicerina. Glicerina es otro de los componentes más importantes y el colágeno. El colágeno también nos ayuda muchísimo a que las manos no se sientan tensas también y que verdaderamente consigamos este efecto y esta sensación de celosidad en nuestra piel. Pero es inmediato el efecto, de verdad. ¿Sientes cómo es los granulitos que contiene esta mascarilla? Voy a romper las uñas. Mira, elimina pues lo que es la piel muerta. Y el segundo paso entonces, ¿cuál sería? Ya exfoliamos. Ya exfoliamos. Ya quitamos células muertas. Ahora vamos a poner, ¿qué les parece? Un antibacterial. Este antibacterial es fantástico porque también contiene vitamina C. ¿Puedo olerlo? Sí, bueno, una de las cosas que también nos encanta es parte de la aromaterapia que tiene. Qué rico. Oye, hablando de los geles antibacteriales. Sí. Ya ves que se puso mucho de moda a partir de esto de la influenza. O sea, pues, traer tu gel. Traer tu gel o colocar en cualquier lugar este tipo de, es como alcohol líquido. Así es. Y esto no reseca las manos. No, precisamente si ustedes utilizan un antibacterial que contenga estas micropartículas de vitamina E y aloe vera con sábila, eso es bien importante que ustedes lo analicen en la formulación. Va a hacer que el alcohol no reseque tus manos. Eso es muy importante. Y por último, esta crema que es hidratante, humectante, pero en diferentes variantes. Una pregunta, este sería como un tratamiento normal, cuando las manos no están todavía como tan resecas. Exactamente. ¿Qué podríamos utilizar cuando ya es un caso así de resequedad espantosa? Les voy a dar una receta muy, muy buena. En la misma farmacia herbolaria existe algo que se llama manteca de carité. Esto es para que ustedes lo apliquen dos veces al día, de preferencia día y noche. La dejan, fíjense muy bien, con unos guantes de algodón. Si pueden conseguir de algodón, no debe de utilizarse fibras ni nada. Los dejan unos 15 minutos, lo retiran después con agua tibia y van a ver verdaderamente el cambio, la seducidad, su marido, sus hijos. A lo mejor que les hagan una caricia, decir, pero mami, qué maravilla de manos. Qué lindas manitas. Ya tu pH cambió en las manos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Como siempre, con unos consejazos. Y bueno, para que estén muy lindas nuestras manitas siempre, pues tratemos de seguir estos consejos. Y vámonos otra vez con Víctor, que ahora nos tiene a Tauro y a Géminis.